Entonces se plantea el debate de esta ampliación con 415 millones de pesos que a mí me gustaría repasar un poquito las causas que me parece que hay unas decisiones tan mal fundadas Hay que tener en cuenta que la masa de 415 millones 450 mil pesos que están haciendo impuestos, casi el 64% es por los ajustes de tasa de A20 y el ajuste de tasa de selección del comercio público ¿Qué significa esto? Que no es porque la provincia no nos pasa en tiempo y forma, sino después que no se han relacionado a la coparticipación porque la coparticipación es solamente el 27% del aumento de esta ampliación de la administración pública De dicho sea el paso, estamos a encarar que la coparticipación no está solamente atada a alta válvula de administración porque no se tiene otro tipo de variables más autonómicas que tienen que ver con la coparticipación de la coparticipación, tanto de la democracia como de la democracia Pero justamente la tasa de ABL y la tasa de seguridad y higiene han tenido un aumento muy muy importante, muy llamativo porque si uno analiza, por ejemplo, como era la tasa a principios de 2013 el día 20, como es la tasa de ABL y que uno paga todos los meses puede percibir que paga un 16% más de lo que pagaba en el medio del año pasado o sea, si uno toma la primera cuota de enero y toma la última de 2014 la vez en un incremento de 56 Por otro lado, es importante destacar que en este informe pasó el Departamento Ejecutivo respecto a las redes sociales en donde nos ilustra dentro del punto de bienes de uso sobre las dos inflaciones justamente la inflación vendiosa del Gobierno Nacional en base a la cifra del INDEC y la cifra de inflación del INDEC del 26 PC en el Congreso canta que la del INDEC es del 18% y la del Congreso es del 27% lo cual, uno toma que, digamos, un aumento de 56% porque estamos complicando la supuesta inflación creíble que tenemos durante el año 2014 la verdad es que somos pioneros porque estamos creativas de lo que la Argentina tiene de inflación y realmente los que pagamos toda esta desparación nosotros somos los que bancamos mes a mes nuestra tasa de AVEA, aquellos que tenemos comercio y nuestra tasa de comercio ilustre que la pagamos en cualquier forma que no nos evitamos los servicios de calidad que realmente necesitamos los resultados de lo oeste de San Ciro que no tenemos las horas necesarias para venir a un banco cada vez que llueve los vecinos que necesitan atenderse en una sala en el centro de atención primaria de salud necesitan tener una atención que es pediátrica en cual las personas no la tienen o sea, realmente creo que hay que hacer un análisis muy serio de a dónde queremos llevarse a mi sitio vamos a tener un presupuesto final en el año 2014 de 2.100 millones pues esta oferta lo van a hacer muchísimas cosas y estamos de acuerdo con respecto a la posición que plantea el concejal de Gil y Norse que nuestro concejal miembro de la Comisión de Presupuestos firmó a su despacho de minoría en rechazar la cambiación presupuestaria y obviamente el término de un poco de esta medida porque lo van a estar subestimando o subestimando mejor dicho todos los años el presupuesto para después hacer un aumento de estas características realmente incita a que el gobernante de turno haga la plata como me parece porque realmente estos dos encargos que están presentados tendríamos que tener lo suficiente como para poder discutir realmente cuáles son las propiedades de la educación que se han sido necesitas se utilizaron muchas palabras estrategia planificación sin duda que hay estrategia y planificación parecía ser que lo que ocurre en otras jurisdicciones leíamos este fin de semana en los medios los diarios que el presupuesto nacional se ha incrementado en un 27.7% entonces el gobierno nacional lo puede hacer y en San Isidro no se puede hacer y es una incoherencia por eso subestimar las partidas del presupuesto en ese contexto tenemos quienes de un lado deciden inflación quienes del otro lado no hay inflación pero que en San Isidro aplican y replican el mismo discurso veíamos también las grandes subrejecuciones del presupuesto nacional pero sobre todo en aquellas áreas que requieren actividad específica la educación la modernización de la educación la justicia y así un sinnúmero de cuestiones e incrementos en otras partidas ya ha ocurrido a lo largo de este año que el señor intendente ha tenido que presentarse en tribunales por cuestiones jurídicas o acciones judiciales que le han llevado a cabo en su corte ninguna de ellas ha tenido ningún tipo de avance o resultado en su contra razón por la cual todos aquellos que consideran que se lleva a cabo campaña política o campaña publicitaria en su contra y creen que hay un desmanejo de fondo una vez más pueden acercarse en sus tribunales de la misma manera que se publicita el gobierno nacional o que el fútbol para todos puede hacer lo que quiere durante los partidos de fútbol en San Isidro puede ser que la marca ciudad no se puede llevar a cabo la política necesita de coherencia y de esa coherencia bien entendida razón por la cual confiamos ciegamente en el presupuesto municipal asumimos las responsabilidades que como concejales nos cabe y que todo el ordenamiento legal fija y por esa razón señor presidente que vamos a votar inactivamente esta operación del presupuesto gracias el expediente de tratamiento tiene abundante información y documentación para justificar el aumento presupuestario y no solamente hemos contado con la información del expediente sino que el secretario de la Hacienda vino y dio un detalle de cuáles eran los motivos de esta administración presupuestaria y hacia dónde se limitaba el gasto de ese incremento extraordinario que había tenido el principio y en mi primera intervención decía que no entendía bien el despacho de minoría porque yo entiendo que un despacho de minoría es una propuesta alternativa decir al municipio de 0 415 millones de pesos y a mí no me gusta esta propuesta de redistribución de ese dinero y esta es mi propuesta alternativa y por lo menos tenemos la posibilidad de discutir dos modelos de gestión distinto la verdad que un despacho de minoría donde solamente dice que se rechaza el proyecto de mayoría va a decir en una votación porque va a haber gente que puede votar a favor con lo cual lo aprueba y va a haber gente que puede votar en contra con lo cual lo rechaza hubiese mostrado tener la oportunidad de tomar conocimiento de ese proyecto alternativo o ese proyecto superador sobre la gestión local a la que hicieron referencia otros concejales no existe un simple rechazo que reitero no hace falta gastar papel para eso simplemente levantando la mano en contra del proyecto de mayoría lo cierto es que si nosotros rechazamos esta ampliación presupuestaria el dinero extraordinario que ingresó a las arcas municipales y presado con lo cual no establecemos ningún parámetro como si lo establecemos en la ampliación presupuestaria sobre cómo se va a orientar ese gasto con lo cual rechazar la estampiación presupuestaria significaría otorgar mayor discrecionalidad al departamento ejecutivo que el dinero ingresó al municipio 415 millones de pesos ingresaron en más a lo que se había presupuestado ahora bien si rechazamos esta ampliación presupuestaria ¿qué hacemos? llamamos a la provincia y le devolvemos la plata que nos giró en concepto de coparticipación si rechazamos la ampliación presupuestaria ¿qué hacemos? ¿le devolvemos el dinero a los contribuyentes que pagaban sus casas? ¿qué vamos a desconocer o a negar que al municipio ingresaron 415 millones de pesos? me parece que no se escondice con la realidad esa situación después podremos discutir si gastamos más en transferencia si gastamos más en personal si tal jurisdicción debería tener una proporción mayor de ese ingreso extraordinario ahora vamos a negar la realidad que a San Isidro a lo largo del año ingresaron más de 400 millones de pesos sinceramente señor presidente no podemos y si rechazamos el despacho de mayoría y nos negamos a reconocer que hubo una ampliación presupuestaria realmente estaríamos en una situación contradictoria y el año que viene cuando estemos tratando la bendición de cuenta estaríamos diciendo hubo ingresó plata de más ingresaron 415 millones de pesos más que hoy como apostamos a la transparencia señor presidente porque apostamos a que las cuentas deben ser claras señor presidente porque nos gusta dar un debate de cara a las sociedades que decimos si señor vecino si señores concejales a San Isidro le ingresó este dinero extraordinario y como consecuencia de eso entendemos que la mejor forma de orientar el gasto de ese recurso extraordinario es conforme se propone en el despacho de mayoría por eso señor presidente solicito nuevamente la aprobación de este despacho muchísimas gracias vamos vamos a empezar por el despacho de la comisión no es el despacho solamente de mayoría es el despacho de la comisión de mayoría de la comisión empezamos abella negativo aguirre elisabeto negativo álvar lúñez joven afirmativo alea mario afirmativo ares feliza afirmativo bolonia carlos no es javier democráticamente no marincas carlos negativo castellano carlos mario lúñez lúñez marcelo Martín Leandro. Negativo. Núñez Claudia. Posible. Pereira Miguel. Afirmativo. José Fernando. Sí. José Juan. Afirmativo. Ronón Andrés. Posible. Por 14 votos afirmativos era aprobado el despacho de mayoría mentido por la policía.